Y que yo te lo bendiga siempre, ¿ok? Muchas gracias. ¡La Patadita! ¡La Patadita! Muchas gracias. O sea, mejor no sé si es el caso. No se puede estar viendo con él. Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre allá está el sur. En el mismo sitio cada día. La misma mirada. El mismo rayo. El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento. En mis pensamientos. Llega mi corazón. Y la lágrima es barco con el tiempo. Ni con el olvido ni el dolor. Si desapareces yo te encuentro. En la misma esquina. En la habitación. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El tiempo. Te pasa. Te pienso. Y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio. El pasado. El presente. En el colmo. Mis dedos. Se juntan y quieren verte. Cambiando. Conmigo. No olvido tu foto en el tiempo y en los años Si me hablas de la luz, procura avisarme temprano Y así controlarme Cada día hubo una actitud Y aunque no se note blanco y negro No me desespero Es mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te empiezo y te vuelvo a mirar Cada cosa es un sitio en pasado y presente Porque en el cielo sepulta Y quiere tenerte Campeando pormigo He corrido tu foto en el tiempo Con los años que me haces de la luz Procura avisarme temprano Y así controlarme Y así controlarme Cuando me despedida Además No me despedida Y así controlarme Y así controlarme Bien papá, muy bien Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí lanzar una canción en japonés Adiós Bacán, bacán, chévere ¿Puedo invitar a mi amigo? Por favor Pero por supuesto hermano mío, que venga para acá Muchas gracias ¡Muñezco a todos! ¡Muñezco! 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 Lóbole es Munezco Mucho gusto ¡Muñezco! ¡Viva el Perú carajo! ¡Viva el Perú carajo! ¡Ahhh! ¡Me dajo! ¡Me dajo! ¿Quieres salvarlo a Iván? ¡No soy yo! ¡Vamos a ir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!